¿Cómo les da? Bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de las novedades relacionadas con el sector exportador e importador y, bueno, ¿cuáles son las mejores formas de poder realizar estas actividades? Me da muchísimo gusto recibir en este foro a Octavio García Musiño, del área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila, quien estará acompañándome en los próximos minutos para platicarnos. Bueno, Octavio, estuviste recientemente en uno de los foros más importantes relacionados precisamente con las aduanas en Chile y, bueno, pues, aparte de que estuviste en una zona ahí un poco peligrosona, ¿no? Ya ves que estaba aquello del volcán haciendo erupción, que no tuvo nada que ver ahí, Octavio, porque él llegó un poquito antes que todo esto. Pero, bueno, sí se realizó ahí un foro muy importante del que nos vienes a platicar, Octavio. Bienvenido. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Pues, sí, en efecto, Gaby, bueno, pues, es importante mencionarte de que desde el año dos mil cinco hemos tenido la oportunidad de, junto con el SAT, o más bien, gracias al apoyo del SAT, estar en eventos, pues, ahora sí, como tú dices, de mucha importancia debido a la trascendencia de los temas que ahí se tratan. La OMA, que es la Organización Mundial de las Aduanas, hace unas reuniones regionales con cierto grupo de administradores con el objetivo de ver problemas en común. Entonces, bueno, pues, no hay que olvidar de que el idioma oficial de la OMA es el inglés y el francés. El español todavía no está dentro de ese grupo, dentro de ese idioma, digamos, oficial. Del negocio internacional. Exactamente, a nivel de OMA. Entonces, desde el año de 1981, la Aduana de México organizó, creó un grupo, ayudó la coordinación de un grupo, que es el grupo de un convenio, que es un convenio multilateral, en donde los administradores de las aduanas de América Latina, España y Portugal, pues, tienen el objetivo de ver temas en común, problemas en común, cambios en común, o sea, todo para efectos de poder unificar, por lo menos a nivel Latinoamérica y parte de Europa, pues, ciertos cambios, ciertos problemas. Y bueno, pues, este año se realizó allá en Puerto Natales, en Chile, esta reunión, que es la reunión del Comalep, la 36ª reunión del Comalep. Y pues, bueno, ahí estuvieron presentes. Ahí, digamos, todos hablan el mismo, ahora sé que hablan el mismo idioma. Pues, fíjate que no todos, porque estaba la Aduana de Japón, la Aduana de Italia, la Aduana de Portugal, la Aduana de Estados Unidos. Siempre van las Aduanas, este, invitadas. Y pues, bueno, eso hace que sea de mayor trascendencia el asunto, más por los resultados que tenemos y los compromisos que estamos viendo ahorita como consejos reguladores de Kila. Fíjate, Gabi, que hay un tema en común, que fue, digamos, este, el, el, uno de los temas medulares del, de la reunión, es que próximamente viene un acuerdo de facilitación aduanera. Este acuerdo de facilitación aduanera lo promueve la Organización Mundial de Comercio, la OMC, a través de la OMA. Entonces, bueno, pues, hay que considerar de que, pues, los países, en cierta forma, pues, tienen cierto nivel de desarrollo tecnológico, económico y de aduanas. No es lo mismo hablar de una aduana mexicana, una aduana de Centroamérica, una aduana de Panamá, una aduana de Chile, de Argentina. Al final, yo creo que la aduana es un poco como la, bueno, pues, la puerta en donde si te permiten entrar pasas y si no te dejan pasar. Sí, exactamente. La aduana tiene varios objetivos. La aduana, la aduana tiene una función fiscalizadora. Eso no hay que olvidarlo, digamos, recaudar las contribuciones de comercio exterior. Más sin embargo, esta tendencia, esa imagen de fiscalizadora, ya poco a poco se ha ido, digamos, disminuyendo porque hay otros objetivos también de la aduana. Una aduana checa la entrada y salida de las mercancías, de las personas y de las unidades, unidades en que transportan las mercancías. Una aduana promueve el comercio exterior, lo facilita, pero a su vez también protege. Nota el tráfico de órganos. La seguridad hoy es uno de los temas. Exactamente, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de dinero, tráfico de productos petroleros, lavado de dinero, etcétera. De piratería. Y piratería, exactamente. Entonces, hablar de diferentes países y de diferentes aduanas y hablar de un acuerdo de facilitación aduanera, pues su implementación tiene que tener ciertas reglas. Y bueno, pues el objetivo de esta reunión fue primero, digamos, ahora sí por parte de los directores de las aduanas de América Latina, España y Portugal, escuchar al sector privado. Y tuvimos la oportunidad de estar en un panel en donde el CRT expuso pues prácticamente de que, sin lugar a dudas, hay dos factores que tienen que, tres factores que son determinantes para que este acuerdo funcione. En primer lugar, que existe la voluntad de que eso se llegue a aplicar, la voluntad por parte de las autoridades aduaneras de los diferentes países, la confianza que tenga que existir y el compromiso. Existiendo voluntad, confianza y compromiso, este, eso se puede lograr. Fue algo así como cuando salió lo de ventanilla única de que era algo utópico, algo difícil de hacer, pues a partir de eso ya todo se puede hacer. Por eso habiendo voluntad, confianza y compromiso, esto va a funcionar. Y sí va a funcionar porque es algo que más que todo promueve y facilita un comercio internacional seguro. Y pues bueno, por parte del consejo, este, eso pues está muy bien, pero también considerando de que para que una aduana tenga resultados, tiene que tener información. Y esa información pues técnica, especializada en cierto, pues de cierta mercancía, pues es muy importante que los sectores privados, como lo que es el Consejo Regulador de Tequila, pues tengan la oportunidad de transmitirle a las aduanas, ya sea de forma presencial, de forma virtual, de forma documental, de cualquier forma, y darles información que les sirva a ellos para poder identificar los productos apócrifos o los productos que pongan en peligro la seguridad. Y también tener la oportunidad, como Consejo Regulador de Tequila, conocer todas aquellas barreras arancelarias y no arancelarias, principalmente las no arancelarias que apliquen para la importación en ese caso del tequila. Fueron dos puntos muy importantes que se expusieron ahí, porque hablando de facilitación, facilitación es es trabar, es facilitar, agilizar. Y una barrera no arancelaria, por una parte, bueno, pues te lo entorpece, te lo traba, te lo detiene en un momentito, y si anticipadamente sabemos que hay una trama, una barrera no arancelaria para cierto país, pues qué mejor que saberlo antes de enviar el embarque, porque hemos tenido casos de dos tequileras, por ejemplo, que por una cuestión técnica en Brasil tuvieron que regresar contenedores desde la aduana de Brasil. Entonces, bueno. Y hoy regresar contenedores, yo creo que siempre ha sido una complicación para las empresas, pero hoy que hay una serie también de cambios dentro de la ley aduanera mexicana, pues también implica una serie de cargas y de costos que ninguna empresa quiere enfrentar seguramente. Y que, bueno, el tener ahí a todos estos agentes y a todos los representantes aduanales de países latinoamericanos ahí reunidos, seguramente que irles a hablar del tema del tequila, este, bueno, pues representa, como tú dices, darles información, pero ¿hay algo que no conozcan, digamos, de lo que es la bebida mexicana y las características que la hacen singular y que la hacen diferente a otros productos? Bueno, conocen al tequila, saben que el tequila mariachi y México es lo mismo. Van de la mano un poco. Van de la mano. Afortunadamente a esas alturas ya no se identifican como consejo regulador del tequila, es más, cuando empezamos a dar la conferencia, lo primero que se les preguntó de que sí vamos a hablar de lo mismo y del mismo producto, pues la respuesta que ustedes quieren, saben que pues sí, pero de diferente forma, enfocando no más que todo al acuerdo y en verdad fue una presentación, siento yo que fue muy buena porque después de esa presentación tuvimos varios acercamientos de varias aduanas. En este foro estaba la aduana de Brasil, con quien tenemos ese problema, estaba la aduana de República Dominicana y un representante de un sector privado de Argentina y pues bueno, cuando nos tocó nuestro turno, hablar del tequila es un tema muy apasionante, atrae mucho el tema. Entonces aprovechamos el foro y tuvimos varias respuestas porque pues prácticamente aprovechando, digamos, los 20 minutos que nos dieron para decir nuestra intervención, pues hablamos sobre lo que viene siendo el fraude aduanero, que también es muy importante, el exportar otra cosa que según eso contiene agave, eso es importarlo como tequila, es aprovechar ese foro, Gaby, porque no es lo mismo ir a, voy a Argentina, ahora sí, voy a Paraguay, voy a Salvador, voy a Guatemala, que tenerlos a todos reunidos en un mismo foro, en una reunión oficial de alto nivel y con el apoyo de la aduana México, digamos, quiero comentarte de que este acercamiento ahorita fue dentro del marco del convenio que tenemos con el SAT y pues bueno, este, la Administración Central de Asuntos Internacionales, este, bajo la patruta de la licenciada Isabel Clavijo, fue quien hizo todas las gestiones y quien precisamente esta semana le vamos a dar seguimiento a todos los compromisos que tuvimos porque es muy importante, digamos, si identifican qué es el tequila, pero nos interesa más que identifiquen el problema que tiene el tequila con otras bebidas que se parecen y que saben como A, o que ni saben como A, pero que luego los tratan de... Que llevan el nombre. Exactamente, o la confusión, etcétera. Entonces, bueno, pues... Vamos a adentrarnos un poco a los detalles precisamente de estas inquietudes que surgieron ahí dentro de este foro, este, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos si te parece bien, Octavio. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Hoy estamos platicando de los resultados que dejó la reunión de directores de aduanas de Latinoamérica y, bueno, esto fue una reunión que se llevó a cabo en Chile recientemente en donde precisamente Octavio García Musiño del área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila estuvo presente y hubo algunos acuerdos, algunos acercamientos interesantes y nos estabas platicando, Octavio, acerca de esta participación del sistema de administración, del servicio de administración tributaria, el SAT, que estuvo también ahí, bueno, pues dándole esa, digamos, ese espaldarazo como parte de los acuerdos que recientemente se firmaron de parte del Consejo Regulador del Tequila y la Secretaría de Hacienda en el sentido de, pues no solamente monitorear cómo se están distribuyendo el tequila en México y en el mundo y que, bueno, que esto sea de una manera legal, que sean productos que sí pagan impuestos, que sí cumplen con la normatividad. Comentabas que, como otras ocasiones, bueno, esta vez también estuvo el SAT dentro de la reunión que se llevó a cabo en Chile, pero la particularidad es que hoy hay un acercamiento, ¿no? Y hay esa posibilidad de que las autoridades hacendarias de México conozcan más en detalle cuáles son las inquietudes del sector tequilero y, bueno, que al momento de que salen a otros países, bueno, qué es lo que esperan cuando están en estos mercados, ¿no? Y también qué es lo que están demandando esos mercados en cuanto a la parte arancelaria por parte de México, ¿no? Bueno, digamos, ¿cuál sería esa conclusión a la que se llegó en esos acercamientos en donde estuvo presente la representante de la Secretaría de Hacienda de parte de México? Y, bueno, ¿cuáles crees que hayan sido las inquietudes que sí se resolvieron ahí? Bueno, primeramente es importante mencionar, Gaby, que la Secretaría, quien lleva a cargo, quien tiene a cargo la organización de este evento, la Secretaría del Comalep, la lleva a México, tiene a la Secretaría de forma permanente. Entonces, eso hace de que sea más fácil para nosotros pues poder tener esa interacción con los administradores de las aduanas. Igual también estuvo ahí el representante de la Secretaría del Jefe del SAT y también estuvo la Central de Asuntos Internacionales. ¿Qué es lo que se ha logrado? Digamos, un acercamiento con todas las aduanas y no nada más tener un acercamiento, sino un compromiso. Por ejemplo, con Ecuador tenemos por ahí un asunto de que él salió de un asunto de que no era tequila, que se está investigando y pues bueno, Ecuador hizo un asunto. Esa conciencia, ¿no? En otras aduanas de que cuando hay dudas de que el producto que se está tratando de internar a ese país es algo que no es tequila, pues entonces, pues por lo menos a nivel de alertas ya existe esa comunicación. Sí, es lo importante, digamos, cuando digan la palabra tequila no van a relacionarlo con México. Si ven tequila que no viene de otro país... O que viene de otro país. Que viene de otro país, perdón, que viene de otro país, que sea una alerta. Esas son las claves. Digamos, tenemos por ahí un compromiso con la aduana de Brasil para ver de qué forma atenderlo de esta barrera anual ancillaria por la ley portuaria que no permite ahorita que entra el tequila por cuestiones de metanol, etcétera. Toma la mano, toma el caso de la aduana de Brasil, otro acercamiento por ahí y lo tuvimos. Y ahí esa receptividad. Y es que Brasil es uno de los mercados que a nivel de Sudamérica pues representa un muy buen mercado, ¿no? Muy buen foro, digamos. Acaba de pasar un mundial, había una olimpiada y pues tenemos que lograr que esto se logre quitar. Igualmente, digamos, la aduana como por ejemplo la de Paraguay y dices tú, bueno, Paraguay, ¿qué tiene que ver tanto? Pues resulta de que hay ciertas rutas. Y esas rutas son las que se utilizan para meter mercados luego a Brasil de forma ilegal. En la frontera de Paraguay y Brasil es una zona peligrosa por el cruce de contrabando. Entonces todo lo que va a entrar así medio raro a Brasil entra por esa ruta. ¿Triangular? Triangular. Entonces para poder llegar a Punta del Este, perdón, a Ciudad del Este, Ciudad del Este Paraguay, hay que entrar por Uruguay, por el río de la Plata. Y a veces la logística te marca que tienes que primero bajar a Argentina, cruzar el río de la Plata, llegar a Montevideo para llegar a Ciudad del Este. Entonces ahorita tenemos con el administrador de la aduana de Uruguay, Ricardo Cannon, excelente relación, todo su apoyo, igualmente por parte de la aduana de Paraguay, por la aduana de Bolivia, todas las aduanas. Lo importante es que exista ese apoyo porque los casos luego a veces pues llegan y lo importante es tener las puertas abiertas también para que sea más fácil que la información fluya, que nos llegue a nosotros y que se logre lo importante, que se activen tratados o que se active lo que se tenga que activar para que este producto se detenga. Es más, esto vamos a estar, como resultado de este evento, hay algo importante, digamos, hay una apertura por parte de la aduana de Estados Unidos con México. Siempre nosotros estamos tocando la puerta con el CBP, Custom Border Protection, de que tenemos un problema de fraude, de que se exporta a un producto, después se importa como te quiera, etc. Y como muchos de esos casos que tenemos detectados, pues ya cuando estuvimos ahí en ese foro y después en corto, surgió por ahí la comisionada de la aduana de Estados Unidos, la licenciada Ana Hinojosa nos hizo una invitación también para estar en un evento que va a ser en Washington a mediados de este mes, un taller en donde van a tener todas las aduanas de Estados Unidos, más aparte internacionales, y pues va a ser prácticamente de fraude, de piratería, y vamos a estar en un panel que es en el panel de propiedad intelectual, entonces vamos a hablar sobre los problemas que existen en la importación, de cómo un producto se convierte, un producto que no se convierte en tequila, que se convierte en un problema de salud principalmente, porque importar tequila o importar esos productos, pues causan las mismas contribuciones, entonces aquí nos vamos por cuestiones de seguridad, cuestiones de salud, y cuestiones de propiedad intelectual, entonces esa apertura que existe ahora con la aduana de Estados Unidos, pues nunca se había dado, afortunadamente ahora tenemos, 19, 18, 19, del 19 al 21 de mayo por allá, ya es el evento este en la aduana de Estados Unidos, allá en Washington, y pues bueno, vamos a estar por allá también presentes, como seguimiento de este asunto, pero el asunto es de que tenemos las puertas abiertas, es lo que buscamos, lo que buscamos es de que tengamos las puertas abiertas, no es lo mismo llegar a la nueva, por ejemplo, de España, que está la, 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 la Pilar, y que ya no se identifiquen, que rápido poner el problema sobre la mesa, o ir con Ricardo, o ir con, que por cierto, España es hoy uno de los tres países en la Unión Europea que, que más está importando tequila, entonces, exactamente, la aduana de Francia también nos dijo, adelante, tienen el apoyo por parte de la aduana de Francia, intercambio de información, la aduana de Italia, también Estados Unidos, que son países que tienen sus bebidas también con denominación de origen, y que el hecho de que tengan esa consideración para el tequila, pues es algo que habla bien del producto mexicano. Sí, entonces aquí lo interesante es este, hacer contactos, conocer a las personas que conozcan al consejo, que conozcan al tequila, que conozcan el problema, y más que todo, traernos el compromiso, y de por parte de ellos, de que cuando tengan algún, algo que es como que suene, como lo que pasó con Uruguay, lo que pasó con Grecia, pues que se acuerden de que hay un consejo regulador de tequila, que les va a brindar toda la información, y todo el apoyo para que esto, en caso de que se llegue a detectar un producto apócrifo, pues poderlo destener, identificar, detener, destruir, que sería lo ideal, pero bueno, este, hay, hay esta parte, Octavio, en la que, bueno, yo creo que cuando hay estas reuniones, y sobre todo cuando tienen un carácter muy técnico, porque pues estamos hablando de la parte aduanera, en donde, efectivamente se está buscando que haya una agilidad, pero a la vez que esta agilidad no se convierta en una posibilidad para que la piratería o productos que pueden causar daño a la economía de otros países, pues se dé, pues se dé, sino que se dé en el marco de ciertas reglas y cierto lineamiento, entonces el hecho de estar ahí reunidos con todos estos encargados de esas partes técnicas, ¿cómo perciben ellos el problema precisamente de la piratería? ¿hay como una preocupación? ¿hay una situación muy general? ¿cómo sentiste en esta ocasión que se está viendo la situación del tequila en cuanto a la legalidad del producto, en cuanto a la protección, o sea, ya hay más conciencia, pero también hay menos problemática, o cuál es la realidad hoy? Hay mayor conocimiento de la bebida, hay mayor conocimiento del consejo regulador, que esos son dos puntos claves que tenemos que dejar muy en claro en esas reuniones, que tengan bien identificado el punto de contacto, que tengan que el consejo está 24-7, 365, todo el año, eso es lo importante, digamos, esa es nuestra misión, traernos el compromiso por parte de ellos de que van a poner atención al tequila, es más, estamos preparando una ficha que se va a distribuir por medio de la aduana México hacia todos los directores de las aduanas, entonces, esa se va a hacer llegar no por parte del consejo regulador, sino por parte del gobierno de México, va a salir esa ficha informativa personalizada a cada administrador de la aduana, algunas van a tener sus variantes porque hay problemas que vamos a tener en particular, otras simplemente va a ser una causación muy general, en donde se pide el apoyo, etcétera, entonces con eso se va a tener que tener una respuesta por parte de cada uno, es donde va a quedar oficializado, los compromisos para la próxima reunión que va a ser por allá en Bolivia, entonces no sabemos si vamos a estar en Bolivia, pero lo importante es que queden esos compromisos, que no quede, como decíamos, en la parte de la conferencia de venir y hablar y decir, sino que queremos que existe un compromiso por parte de las aduanas, porque eso quedó bajo agenda, y quedó bajo minuta, entonces el año que entre sus reuniones paralelas, seguramente se van a ver los avances de los compromisos. Bueno, pues vamos a platicar posteriormente en el último bloque precisamente de cuáles son esos acuerdos y cuáles son esos compromisos en los que se están llegando por parte de otras aduanas hacia la bebida mexicana, cuál es ese compromiso con la denominación de origen tequila, vamos a primeramente hacer una pequeña pausa y regresamos, este es el tequila en el comercio internacional. Este es el tequila en el comercio internacional, hoy estamos platicando acerca de la reunión que se llevó a cabo en Chile con representantes de aduanas de países latinoamericanos, y bueno, pues precisamente en ese contexto se realizaron acercamientos para definir cuáles son las estrategias que pueden permitir una agilidad en las exportaciones de tequila en países, sobre todo en países de América Latina, en Centro y en Sudamérica, en donde pues el producto ya ha tenido una penetración muy importante en los últimos años, y bueno, uno de ellos ha sido el caso de Brasil, en donde el tequila hoy por hoy es bien recibido, pero también enfrenta una serie de, pues una serie de retos y sobre todo de burocracia, se pudiera llamar de alguna manera Octavio. Octavio García Musiño del área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila estuvo precisamente en esa reunión en donde, pues como bien decías Octavio, hoy la cuestión de aranceles, que en el pasado fue quizás uno de los motivos por los que más se organizaban las reuniones, y las negociaciones entre los países, pues ha pasado un poco a segundo plano para darle más prioridad a temas como el de seguridad, porque bueno, el problema de inseguridad no nada más es un problema de México, y bueno, lo hemos visto desde también en Estados Unidos, a partir de que intensificaron todas sus medidas para, precisamente en nombre de la seguridad, impedir muchas cosas, pues también se han visto afectados los exportadores, hay que decirlo sinceramente, pero bueno, hoy no nada más es Estados Unidos, creo que todos los países están en ese tenor, ¿no?, de buscar medidas, precisamente pues para evitar que la inseguridad pueda ser utilizada, cuando se trata de comercio internacional, yo creo que aquí hay cosas que seguramente han de haber quedado claras, ¿no?, en este foro. Sí, Gaby, nada más aclarar un poquito, digamos, el tequila es muy bien recibido en Brasil, pero hay un problema ahí técnico, de una regulación no arancelaria, que está entorpeciendo que esto entre como quisiéramos que entrara, que ya se vio, digamos, te comento una anécdota, estábamos ahí en Chile, y bueno, pues dentro del foro, cuando fue un break, tuvimos la oportunidad como consejo ya de decir nuestra última intervención, y pusimos a cada administrador, a cada delegado que venía de cada país, una botella de tequila, junto con demás labores, información de CRT, etcétera. Entonces, ya cuando inició la sesión, otra vez, bueno, pues hicieron un agradecimiento por el detalle, y en eso se paró el de la aduana de Brasil, y dijo, bueno, pues está muy padre, muchas gracias, pero el problema es de que no me lo va a dejar meter la aduana, entonces, y casó un poquito de decir, me lo va a decomisar la aduana, eso lo dijo el administrador de la aduana de Brasil, causó risa, qué bueno que lo dijo, digamos, una anécdota, pero lo importante es de que se lo está llevando, lo importante es de que quizás lo haya hecho como lo haya dicho, lo importante es que se haya llevado, se haya llevado con él, el problema que tenemos como tequila, con eso, de él se ayudó de que pues, pues no lo va a detener, pero en tus manos también está, de que nos ayuda, exactamente. O se entiende que es real esto, y es que una empresa mexicana, una empresa tequilera, que llega a Brasil con muy buenas expectativas, encontrarte con que no te deja pasar el producto de la aduana. Exactamente, y aplícate la logística inversa, entre más, entonces, digamos, ese tipo de detallitos que quizás tú dices, bueno, pues este, fue de una broma, pues quizás sea una broma, por lo importante es que se lo llevó, que él sabe muy bien de que hay un problema, que se tiene que atender, de que le vamos a dar seguimiento, que son parte de los compromisos por parte de la aduana de México, de que va a él a tomarlo como compromiso, para que Brasil responda, digamos, sobre esta situación, y nos canalice, o bien, él sea quien guíe ese problema, para tener una solución más fácilmente, digamos, aquí, este, esos son parte de los objetivos, así como lo tuvimos con Ecuador, que fue un caso que no habíamos por ahí visualizado, de un alcohol, que por ahí era NEL, etcétera, no quiero entrar más en detalles, pues estamos haciendo, por ahí un cruce de información, Estados Unidos, digamos, que de repente tenemos una lista de, de quien puede exportar, y quien puede importar tequila, de acuerdo, nosotros de repente Estados Unidos nos dice, sabes una cosa, pues tengo por ahí, pues un poquito más importadores de tequila, que no son los que tú tienes registrados, y pues quienes son, que son los que luego importan, pues que les venden un producto que se parece como a, entonces son cuestiones de, que usan indebidamente la palabra tequila, exactamente, no puedo entrar en detalles, porque pues todo esto que le estoy hablando, es cuestión muy confidencial, pero por ahí gira el asunto, digamos, eso, ese tipo de fraude, eso que pone en riesgo la seguridad, que es la palabra clave, la seguridad de las personas, cuando hablamos de seguridad, hablamos de salud, y hablamos de cuestiones de piratería, el 80% de los, el problema número uno de los, del comercio exterior es de piratería, y cuando eso va a un producto, que es una bebida, que lleva alcohol, buena bebida alcohólica, este, estamos entrando en un problema de salud, y de seguridad, y pues bueno. siempre la realidad es que los productos, las bebidas alcohólicas, siempre han enfrentado restricciones, obviamente, si se consideran, productos que requieren, de mucho más reglamentación, pero aquí la cuestión, ya también es que, pues estas reglamentaciones, no se conviertan, en un dolor de cabeza, para las empresas, que si están haciendo bien las cosas, que si cumplen con la normatividad, en el país de origen, en este caso, pues que en México, si están haciendo las cosas como deben, y que al momento, de llegar a otra nación, a exportar estos productos, pues lo que se necesita es, que exista esa facilidad, y esa reciprocidad. Si, es importante mencionar eso, Gaby, este, lo importante es eso, este, que exista seguridad, es más, y eso de la Cuerza de Facilitación Adonada, que se trató ahorita, a nivel internacional, que es un tema, que ahorita es importante, irnos empapando, porque eso va a tener, sus efectos en la operación, aduanera de México, el tema de, de seguridad, el tema de que, haya sido propuesto, por la OMC, la OMC, tiene varios principios, el principio de la normación, más favorecida, de la no discriminación, trato justo y equitativo, etcétera, pero, hay un principio, que es el principio, de que, de que, ante todo, ante todas las medidas, de seguridad, que tú llegues a poner, en las aduanas, tú no puedes entorpecerlo, ni lo puedes discriminar, entonces, bajo esos principios, se está girando, el acuerdo, y pues, eso provoca, que en las aduanas, pues, también se valoren, esos principios, porque no se puede, por mucha traba, que se le ponga, no se puede, obstaculizar, las operaciones, se tiene que ser ágil, en el año 2001, cuando pasó, todo lo de Nueva York, que esto cambió, digamos, el esquema de seguridad, a la palabra seguridad, la OMA, implementó, un programa de seguridad, que se llama SAFE, este programa SAFE, es algo muy parecido, a lo que viene, digamos, el programa SAFE, te dice, sabes una cosa, pues, tendrás que equipar, a todas las aduanas, con toda la tecnología, con wifi, con rayos, con cámaras, etcétera, y tendrá que ver, con una cooperación, entre las aduanas, para que antes, de que llegue el embarque, ellos tengan, ya el booking, de lo que viene del barco, por ejemplo, hacer un análisis de riesgo, y poder de forma selectiva, identificar, cuáles son los contenedores, que se van a revisar, que sea intrusiva, que sea ya, bajo un esquema de seguridad, y también permite, que el sector privado, también tenga esa relación, con las aduanas, para que ellos puedan tenerlo, es más, el próximo viernes, 8 de mayo, vamos a estar en la aduana de Guadalajara, y vamos a darle, a la aduana de Guadalajara, dos cursos, uno en la mañana, y uno en la noche, y en la tarde, perdón, donde nos vamos a hablar, sobre lo mismo, que les platicamos, a la OMA, pero a nivel de, a nivel ya, de aduana más, especializado con México, y pues bueno, bajo ese esquema de seguridad, le cuenta de que se agarra, ahora el nuevo acuerdo, que lleva los mismos lineamientos, nada más que ahora, estamos hablando, de dos organismos internacionales, muy importantes, en el comercio exterior, OMC, y OMA, el programa C, antes era OMA, fue el programa, de este, este acuerdo, de facilitación aduanera, está impulsado, por la OMC, con los principios, que te acabo de decir, e implementada, por la OMA, por las aduanas, entonces, es algo que, viene a reforzar, ya todo lo anterior, y eso es bueno, porque al final de cuentas, se trata de tener, un comercio seguro, pero ágil, y ahí es importante, de que los organismos, internacionales, privados, lo que viene, lo que viene diciendo, el consejo, de que la, esté ahorita, en ese momento, para que, este, para que nuestra opinión, sea tomada en cuenta, para que cuando su implementación, ya esté al 100, pues, sean consideradas, nuestras recomendaciones, que fue lo que dijimos, apertura en información, y compromiso, por parte del consejo, de enviar toda la información, técnica, para que, para efectos, de identificar, y de transmitir, ese intercambio, de información, que luego no sirve, para poder identificar, producto falso, y poder fortalecer, al tequila, eso es lo que, se logró, en pocas palabras, creo que. Ahí está, ahí está esa, posibilidad, y bueno, qué bueno que hay ese, esa disposición, de otros países, en materia de aduanas, pues, para reconocer, el trabajo que está haciendo, el consejo regulador, del tequila, y bueno, sobre todo, darle esas facilidades, a lo que es la bebida, auténtica, de México, y que, este comercio, se siga dando, en los mejores términos, y que siga fluyendo, pues, gracias, a este, por esta, explicación, yo creo que, valió la pena, esa reunión, y seguramente, estaremos, comentando, de las próximas reuniones, que vienen, Octavio, pues, para, para poder, mantenerlos al tanto, de lo que se está haciendo, en cuanto a la defensa, y esta, comunicación, para mejorar, las relaciones, a nivel de aduanas, claro, que sí, Gaby, y por recordarle, a los que nos están viendo, atrás de pantalla, de que, si quieren mayor información, mayores detalles, pues, que nos contacten, que nos contacten, aquí al Consejo de la Vuelta, tequila, estamos a sus órdenes, no olviden, el correo electrónico, el correo electrónico, octavio.garcia.org.mx, correcto, aquí estamos al orden, bueno, pues, gracias, Octavio, gracias a ustedes, que estuvieron, sintonizando, el tequila, en el comercio internacional, yo soy Gabriela Chávez, hasta la próxima, Música Música CC por Antarctica Films Argentina